Es la primera vez que voy a tocar delante de tantísima gente porque ahora mismo al ser al aire libre el aforo es ilimitado y sí que estoy nerviosa. Pero creo que los nervios no deben acabar nunca. Es de esas cosas que haces que antes de tocar te suben las pulsaciones, luego se te pasa pero es de esas cosas que te hacen sentir muy vivo. Todo abogado o al menos los abogados a los que nos gusta la música pues tenemos un rockstar dentro. Yo soy rockstar todas las mañanas cuando me afeito en mi casa, bueno, aparte que me afeito. Siempre está ahí, quizás a veces está más apagado porque tenemos otras ocupaciones pero siempre está ahí. Es una cuestión de actitud y nuestra profesión también tiene mucho de actitud. Así dicho de forma coloquial es un auténtico subidón. Sabiendo que puedes ayudar a gente porque al final esto es una gala benéfica pero al mismo tiempo pues te lo estás pasando bien y también es una forma de superación, ¿no? O sea, es un reto. No es fácil enfrentarse a tanta gente, ¿no? Bueno, los tenéis on fire, ¿eh? ¡Os dejo con Mind the Gap! Hay nervios pero estoy seguro que en el momento en el que empiecen a sonar los primeros acordes, todos esos nervios y esa adrenalina pasará a formar parte de la diversión. Formar parte de algo tan importante que me da una satisfacción enorme. Es un completo honor. Estás aportando algo que va a aportar después. Al final es ayudar a otra gente y eso engrandece también como persona. Hemos vuelto a vender todas nuestras entradas. ¡Todas! Yo creo que es lo que data de sentido a toda esta... de sentido real, ¿no? Hay muchos elementos muy divertidos y muy lúdicos pero lo que realmente aporta valor a este acto es, bueno, pues que entre todos seamos capaces de lograr una recaudación digna y aceptable y realmente es lo que justifica todo lo demás, ¿no? Le interesan mucho de la noche, chicos. Muchas gracias. ¡Odra! 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 ¡Do teaching! ¡Gracias!